Fuma de la noche a la mañana Todos los días lo que quiere es marihuana Ella fuma de la noche a la mañana Cuando me meto, le doy, le doy creepy Que es lo que ella quiere es fumar Es pa' poderse arrebatar Creepy es lo que quiere es fumar Es pa' poderse arrebatar Ella fuma de la noche a la mañana Todos los días lo que quiere es marihuana Ella fuma de la noche a la mañana Cuando bebe también se quiere arrebatar Me levanto en la mañana y va a la casa a la vecina El mario no estaba y quería la medicina Saca un bate cabrón, le dije mami pa' que fume Y este otro bate pa' que mame, no lo dude, fuma Fuma, fuma y no lo pasa la cabrona Por eso los muchachos ya le dicen la mamona Se fuma todo, se chupa todo, todo y todo se lo mama También le gusta que a ella se le vengan en la cara a ella puta Que mira los ojos cuando chupa Se ahoga de maldad y rapidito te ejecuta Tú se lo metes y como que te electrocuta Usted tranquilo ya se sabe el Kama Sutra con puta Y como calculadora saca cuenta El marido no llega hasta las 7 y 30 Le voy a dar como si yo pague la renta Y pa' la disco lo que en la noche me treinta Dale lenta Que yo me pongo bellazo rápido Tú y yo la pista en un viaje galáctico Dime si tú aguantas este bellaqueo físico Sumamos y restamos por un perreo matemático Esto es dedicado para todas las ladies que están sueltas en el 20-20 Dile al marido tuyo que se deje tranquilo ahí Siente el cosquilleo Ahora mueve ese culo bebe Para que empiece el bellaqueo Así que tócate Pásate la mano por el cuerpo Excítate Hasta abajo Métele violento Motívate Y esa que ahora mismo tú estás Solo esperando un macho que venguita Y te guarde la popola Que te ponga a sudar Si te sientes sobrepeso Búscate uno que te ponga a rebajar Cintura suelta Con una actitud que dice alerta Aguanta la presión Si no nos pases de la puerta Calentamiento global Todo el mundo está en calentamiento corporal Que es de hasta afuera Que estamos en pura bellaquera Metiéndole durota al sopo y a la guayajera Ey, hoy vamos a hacer lo que tú quieras Métela hasta abajo aunque no suelten la cartera No se le cae el trago Su equilibrio es de primera Y a mí se le pega un bobo Le monta la cuchajera y dice no Hoy vamos a hacer lo que yo quiero Yo le doy hasta abajo aunque no suelto la cartera No se me cae el trago Mi equilibrio es de primera Y si se me pega un bobo digo no Tan santita que te ve en el perfil De la L a la D Te jodas, dale hasta abajo Pa' que vacile la mujer Era debe charlatan Era L a la D Pa' que la baby le den hasta abajo Pa' que la baby le den hasta abajo